En el marco del Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, Claro Nicaragua, impulsa el desarrollo, empoderamiento y fomento de las tecnologías en adolescentes, jóvenes y mujeres de nuestro país. En el marco del Día Internacional de las Niñas en las TIC, Claro Nicaragua y Nicawo Mantech se unen para trabajar el fortalecimiento, el empoderamiento de las niñas, adolescentes y jóvenes en las aldeas infantil SOS. Es importante que nuestras niñas, que nuestras adolescentes, que nuestras mujeres, trabajen y fomenten la educación tecnológica. Y claro que sí se puede, claro que sí. Para nosotros como aldeas infantiles SOS, el tema de género es un tema crucial. Nosotros trabajamos el tema de género pensando y promoviendo principalmente las oportunidades para las niñas, para las estudiantes. Sabemos que siempre la desigualdad es muy marcada y las niñas lamentablemente son las que menos oportunidades han tenido. Y creemos que con este conversatorio se les brinda también esa posibilidad de mirar un futuro posible, donde las niñas y las estudiantes pueden acceder y acercarse a la tecnología, acercarse a la ciencia. La charla me pareció muy buena, muy dinámica, nos ayudó a saber que como mujeres somos importantes, que no tenemos que aceptar un no como respuesta y seguir nuestros sueños. El 27 de abril se celebra el Día Internacional de las Niñas en las TIC, cuyo objetivo es alertar a las niñas y mujeres jóvenes a considerar la posibilidad de dirigir sus estudios y profesiones en el campo de las carreras tecnológicas y de comunicación. Para Noticias 12, Gloria Campos.